¿Por qué vamos a tener el cementerio solo para nosotros? ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí? Buenas, mi gente de YouTube. Aquí está AleRD29 en la parte 8 de Uncharted 4. Así es que vamos con todo. A ver cómo nos sale. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para responderse. Entonces, ¿qué pasó entre tú y Raíl? No pude lidiar con él. Y estoy seguro de que se había hartado de él. Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro. Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme. Perfectamente. Creo que es por aquí. Por aquí. Tenemos que bajar. Tenemos que bajar por el otro lado. Porque si no, nos caemos. Perfecto. Y de este lado. Tenemos que ir por aquí. Uy, por poco me caigo. Vamos a ver, hermano, cómo tú cruzas. Imagina lo que querrás hacerte ahora. Sí, intento no hacerlo. Sam, escucha. Es despiadado. Es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Esto debería aguantar. Buena idea. Muy bien, seguimos. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. ¿Shoreline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. Acércate, agáchate. ¡Estrúltele, no tienes el equipo de aquí! ¡Disparo, negra! ¿Dónde está? ¿Murió? ¿Sí? ¿Hay otro por ahí? Estamos bien. ¿No hay otro por ahí? Ah, no. Gusto en conocerlos, Rowline. Parece que los esperaba. Y que están buscando lejos de la catedral. Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscaron... ¿Qué le parece la vista? Me encanta. Lo hicimos un poco. Pero este lugar es tan grande que sin saber dónde buscar es como disparar a ciegas. O hacer explotar cosas a ciegas. ¿Qué más tenemos por aquí? Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. ¿Y aquí? Ahora, ¿qué apuestas? Wow, dinamita. Dinamita. Ey, ten cuidado con eso. Vamos a tirar una a ver qué es lo que. No he flotado. Así. Vamos a tirar una para aquí, a ver. ¿Qué? Y se enfunda. Perfecto. Al parecer tenemos que seguir por aquí. No, ya. No. Oh, ok. Eso que es. Wow. Toma eso, puerta. Eres bueno con eso. Quise estallar muchas cosas a lo largo de los años. ¡Hasta que la derribamos! Ok. Entonces, al parecer. Y ahora. Tenemos que ir ahora. ¿A dónde vamos? Oh, ya sé. Debe ser por arriba. Vamos a ver. ¿Dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? Ni yo sé tampoco qué es lo que voy a hacer con la caja esta. Ah, pues Zulita ahí abajo todavía. No. ¿Qué es por ahí? ¿Dónde? Short line. Escóndete. Muy bien. Un poco de acción. Son muchos, joder. ¡Atento! ¡Gran tiro! ¡Ok! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡Ha caído! Muy bien. Muerto. Necesito el otro rifle. Muerto. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Voló por los saltos! ¡Voló por los aires! ¿Qué dan más? K-47. Ya. Muy bien. Bien hecho. Podría haber salido de ahí. Sí. Salgamos aquí antes de que alguien venga a revisar. Muy bien. Y ahora... el tema de la caja. ... 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